¿Cuál es la bandera de estos países? ¿Qué tanto recuerdas de tus clases de geografía? Esperamos hayas puesto atención. ¿Podrás adivinar las banderas de todos estos países de América Latina y el Caribe? ¿A cuál de estos países le pertenece esta bandera? Uruguay, Argentina, Guatemala. La opción B es la bandera de Argentina. ¿De qué país es la siguiente bandera? Ecuador, Bolivia, Colombia. Es la bandera de Bolivia. ¿A qué país pertenece esta bandera? Brasil, Ecuador, Guyana. La opción correcta es A, Brasil. Esta es la bandera de Cuba, Panamá, Chile. La opción C es la correcta. Es la bandera de Chile. ¿De qué país es la siguiente bandera? Ecuador, Colombia, Venezuela. Es la bandera de Ecuador. ¿A cuál de estos países le pertenece esta bandera? Venezuela, Bolivia, Colombia. La opción C. Esta bandera le pertenece a Colombia. Esta es la bandera de Bolivia, Venezuela, Guyana. Es la bandera de Venezuela. ¿De qué país es la siguiente bandera? Trinidad y Tobago, Guyana francesa, Surinam. La opción A es la bandera de Trinidad y Tobago. ¿A qué país pertenece esta bandera? Cuba, Panamá, Paraguay. La opción B. Esta bandera es de Panamá. ¿A cuál de estos países le pertenece esta bandera? Perú, Paraguay, Guyana. Esta es la bandera del Perú. Esta es la bandera de Estados Unidos, Canadá, Chile. La respuesta correcta es la A. Es la bandera de Estados Unidos. ¿De qué país es la siguiente bandera? Brasil, Nicaragua, El Salvador. Es la bandera de El Salvador. Esta es la bandera de Costa Rica, Panamá, Paraguay. La opción A. Esta es la bandera de Costa Rica. Esta es la bandera de Bahamas, Trinidad y Tobago, Aruba. Es la bandera de Bahamas. ¿De qué país es la siguiente bandera? Barbados, Surinam, Aruba. La B. Es la bandera de Surinam. ¿A cuál de estos países le pertenece esta bandera? Cuba, Paraguay, Panamá. La respuesta correcta es la A. Es la bandera cubana. Esta es la bandera de Panamá, Chile, Paraguay. Es la bandera de Paraguay. ¿De qué país es la siguiente bandera? Canadá, Surinam, Perú. La A. Esta bandera le pertenece a los canadienses. ¿De qué país es la siguiente bandera? Guyana, Francesa. Guyana, Islas Caimán. La respuesta correcta es la B. La bandera de Guyana. Esta es la bandera de Aruba, Islas Caimán, Bahamas. Es la bandera de las Islas Caimán. ¿De qué país es la siguiente bandera? Italia, México, Canadá. La B. Es la bandera de México. ¿De qué país es la siguiente bandera? Uruguay, Guatemala, Argentina. La B. Esta bandera le pertenece a Guatemala. Esta es la bandera de República Dominicana, Paraguay, Guyana Francesa. La respuesta correcta es A. República Dominicana. Eso es todo. Si te gustó, compártelo con tus amigos y suscríbete. Nos vemos en la próxima trivia. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 Gracias.